Corazón y Sentimiento Te fuiste, me dejaste, muy triste y abandonado No comprendo la razón porque tú me abandonaste Te fuiste, me dejaste, muy triste y abandonado No comprendo la razón porque tú me abandonaste Si jurabas que me querías, que me amabas hasta el final Si mi amor yo te he dado, mi corazón te he pegado Volverás, yo lo sé Volverás a pedir perdón Volverás arrepentida En vano será tu regreso Volverás, yo lo sé Volverás a pedir perdón Volverás arrepentida En vano será tu regreso En vano será tu regreso Oye mujer, tú te fuiste de mi lado No comprendo la razón Si yo te amaba, te quería con todo el corazón Pero volverás, volverás mujer En vano será tu regreso Te fuiste, me dejaste, muy triste y abandonado No comprendo la razón No comprendo la razón porque tú me abandonaste Te fuiste, me dejaste, muy triste y abandonado No comprendo la razón porque tú me abandonaste Si jurabas que me querías, que me amabas hasta el final Si mi amor yo te he dado, mi corazón te he pegado Volverás, yo lo sé Volverás a pedir perdón Volverás arrepentida En vano será tu regreso Volverás, yo lo sé Volverás a pedir perdón Volverás arrepentida En vano será tu regreso En vano será tu regreso Debe ser producciones Por todo el Perú Y un sin más torteo Algo local Es tuyo ¡Gracias!